A mí me llegaron todos los videos. A mí también. Creo que todos los... ¿A ustedes también les llegó un video? A mí me llegaron todos los videos. A mí también. Creo que todos los recibimos. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Tú siempre me has llegado. Te he tenido hambre desde el primer día. Y ahora debes estar feliz. Debes estar feliz por la situación en la que estoy pasando. Pero, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir de aquí sin antes... ¡SACARME EL CLAMP! ¡Ven acá! Entonces, ¿quieres ir a un chifa conmigo? Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer salir con Franklin del Grupo 7? Agárrense porque se van a caer. Ah. Fue Claudia Llanos. ¿La mirada de tiburón? Esa mismita. Esa mujer no tiene límites.